Bueno, aquí estamos mostrando un saltarín fabricado por la competencia, el cual es una imitación perfecta del que fabrica Industria Saltadino desde hace 17 años. Queremos explicar qué es lo que pasa. Por ejemplo, un hueco, un saltarín que tiene 8 días de uso y los débiles, costuras débiles. Aquí vemos que está pasando lo mismo. Estos son los remates y vemos que solamente lleva dos costuras. Esto es lo que pasa con los saltarines que inclusive se consiguen a precios más bajos. Por ejemplo, un saltarín fabricado así por nosotros lo dejaríamos hasta en 2.300.000. Pero esa no es la idea de Industria Saltadino. Lo primero que manejamos nosotros es la calidad, calidad ante todo. Imitación perfecta. Esto es lo que queremos darle a entender a los clientes y que nos entiendan por qué nuestros precios y nuestra calidad es lo que mejor le brindamos a nuestros clientes. Ya que llevamos 17 años en el mercado, fuimos los primeros en hacer inflables en Colombia. Y esto no es improvisado. Esto es un saltarín que es una imitación de otra empresa a la cual nos reservamos el derecho de decir el nombre por muchos motivos. Y queremos explicarle al cliente qué es lo que pasa con los inflables económicos.